Hola gente, bienvenidos a un episodio de Dishonored 1, episodio número 4 Iba a decir ya episodio número 5, ya iba a equivocarme y estamos en los primeros episodios O sea que imaginaos, bueno episodio número 4, te imaginas que es realmente el 5? Uff, vale, es el 4 vale Y bueno gente, ya sabéis en el episodio anterior llegamos a una nueva zona de misión Bueno, de hecho a la primera zona de misión, la misión número 1 En la que, bueno si, en el barrio de la textilería What to, que acaba de pasar, se me ha bugueado muchísimo la pantalla Vale, y bueno, hicimos un par de misiones para la señora esta, que no me acuerdo como se llamaba, para la vieja Eh, como se llamaba la vieja esta tío, que era la J, ¿no? Eh, Kurno, no mates a Capitán Kurno Vale, un momento, un momento, como... Ya se me ha olvidado como se jugaba este juego Eh... A ver, que me estoy yo aquí rayando muchísimo y no sé... ¿Qué os iba a decir? Bueno, la vieja esta... Bueno, resulta que estuvimos haciendo eso en el episodio anterior Y hoy vamos a continuar en la zona del barrio de la textilería Que nuestro objetivo ya sabéis que es matar al, eh... Al tío este, al decano Creo que se dice Campbell... Oye, ¿por qué se me buguea el juego? Ahora Hostia, que raro Eh... Nuestro objetivo, como podéis ver aquí, es eliminar al decano, sobre todo, Campbell Eh... Y, eh... Rescatar a Emily Vale, que... Que está... Bueno, este tío, supuestamente, sabe dónde está ella Ya lo comprobaremos Entonces Si todo va bien Hay que seguir por allí Vale, nos dice, eh... Que usemos los callejones de Bottle Street Ah, con el sí puedo... Sí, pero... Vale, ¿y este tío dónde está? Pregunto ¿Creéis que yo puedo subir allá arriba? ¿Puedo sacar las cosas? Oye Hay veces que me deja y otras veces que... ¡Eh! Ahí Vale, lo hemos hecho mal ahí, perdón Eh... No sé si se puede subir allá arriba, pero... No tiene pinta, eh No me voy a correr por aquí Ah, por cierto Este hombre nos dijo en el episodio anterior que fuésemos a su taller Eh... Que estoy un poco empanado O sea, no me acuerdo ni lo que hice el otro día Y... Y estoy grabando todo... Cuatro horas después, por lo menos Solo, o sea No estoy grabando ni siquiera en otro día Distinto O sea, que imaginaros cómo va la cosa A ver Eh... ¿Cómo era esto? Pistas de misión Grif vende objetos recuperados en Bloodog's Way Vale, yo cómo sé dónde está Bloodog's Way si no tengo mapa Oye, esto está alto, eh ¿Creéis que si estamos a punto de caernos... Podremos salvarlo milagrosamente con un salto? Eh, ahí hay algo, eh Oye, creo que solo puedo ir Espera, 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 gente Calma Ahí Oye, eso tiene pinta de que se puede romper de alguna manera La... La bomba esa Es que siento que no hemos estado en todos los sitios O sea, siento, por ejemplo, que aquí se puede entrar Hostia, de hecho sí se puede entrar Dame un segundo Vamos a esperar a que recargue el de este Que si no estoy gastando maná todo el rato Ah, no, esto está cerrado Calma Esto está cerrado también Y ese también está cerrado Vale, entonces lo hemos visto todo Que no entiende Yo creo que sí lo hemos visto todo, eh, gente Vamos a subir por aquí Uf, me duele un poco el hombro, eh Bueno, el hombro no, el trapecio Mira eso que tiene que haber ahora No sé, la verdad, pero me duele un poco De Golden Cat A ver, vamos a ir leyendo A ver si por ahí hay alguna señal de... Mira, 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 mira Holger Square Docks Holger Square ¿A dónde tenemos que ir? Deshace un estornudo Bloodux Bloodux Wey Vale, por aquí se va al Holger Al Holger Square Que tiene que ser Pero es que, ¿dónde? No Oh, joder, madre mía Es que no lo pone Entonces, puede ser que sea ahí O puede ser que sea aquí No, pero esto es lo cerrado Oye, tío ¿Estoy retrasado mental o qué pasa? Guau ¿Puedo esconderlo en el contenedor, gente? No Me he metido dentro Qué raro Vale Yo pensé que iba a haber algo aquí, eh Por eso mataste, tío Y quería hacer ese salto súper épico Podría haber muerto súper fácil, eh A ver, pensé que se podía interactuar Skill de Sensual Arts Eh, ¿esto es un puticlubo como esto? No llego a... Ah, vale, porque es verdad que perdía Ahí Creo que aquí Debería llegar Eso es Vale, pues solo nos queda un camino que es este Por sale Oye, y tenemos ahí otra pared Es que no sé si se puede No, no, no Para, para Cancela, cancela ¿Puedo subir de arriba? No Tengo que mejorar la distancia, tío De esto Espérate un momento Hay una runa Ah, espérate Vamos a ver que... Hostia, hay una runa ahí ¿Qué está pasando? Ah, la rata Hostia, en nuestro momento, gente ¿Ocurre? Gente, en nuestro momento ¿Cómo entro aquí? Y ya todo Todo, todo Eh, cabos midos Hemos encontrado Esta extraña runa En el cuerpo de la mujer Que solía vender pastelitos Que hay arriba No sabemos muy bien Cómo murió Pero, dado que parece Tratarse de algo Supersticioso Lo hemos apartado Para que lo vean los decanos Cuando termine su turno Llevársela Llévesela, perdón Para que se deshagan de ella O lo que quiera que hagan Es con esas cosas No lo olvide Espérate Esto era una runa Nos podemos hacer una mejora Eh... ¿Os puedo hacer una mejora de guiño? No Tengo una pregunta Oye, es que es complicado de nariz Nivel 2 Rápido momento De avance Durante una distancia más larga Ya, pero consumirá más ¿No? ¿Igual? Sanguinario Es que esto puede ser bueno También, eh, gente Pero creo que me voy a esperar Para... Creo que me voy a esperar Para mejorar el guiño otra vez Que me gusta esta habilidad ¿Y esto? ¿Y esto? Más frío que un témpano Tendrá 50 años, por lo menos Este tipo luchó por la emperatriz Olvídate del viejo Ni siquiera recuerdo a la emperatriz Lo dejamos claro Si está en Claverin Boulevard es nuestro ¿Cómo hago para subirme? ¿Cuánto hemos sacado? 20 Más dos elixires A mí me parecían 25 Pues mira Son 20 Calma, calma, calma No, aquí Lo dice el asesino ¿Sabes? En ese tipo Que soy Pero yo mato por una causa justa Bueno, aquí He was a wench No sé qué es wench Curiosamente Una palabra que no conozco en inglés La verdad, la verdad Seguro que hay un montón de palabras Que no conozco Fuera ¿Tiene algo para mí? No Pero una cosa ¿Esto dónde estamos yendo, tío? ¿Se puede apagar esto? Algunos no vendrán, ¿no? Calma, calma Vale Esto no era nada No era nada No hay nada interesante aquí Para nosotros Gap Street Es que, tío Como no hay mapa No hay mapa, ¿verdad? O sea, no hay manera de abrir un mapa, ¿no? Es que saldría Moverse, moverse, moverse Tal Menudo poder Inventario No, no hay mapa Estoy entonces aquí Estoy un poco perdido Vale, no hay mapa No hay mapa Vale, vale, vale No me han pillado Tranquilo, tranquilo Bueno, y así me he quitado ese de encima Holger Square A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver si no me deja algo Debería marcarse, ¿no? Si me deja algo John Claverin Boulevard Venga, vamos a irnos de aquí Creo que ya hemos terminado Oficina del Decano Supremo Vale Campbell planea envenenar Capitán de la Guardia Kurnop Ha chantajeado a un decano De baja radiación Para que ponga veneno a las bebidas Que van a tomar Para la reunión Vale, pues te vas a buscar La manera de salvarlo Eh... Que están hablando De que, que, que Elimina al decano Supremo Campbell Habla con el decano Martin en Hunger Square O lo peor son los picores O las ratas Muy buena Impresiona Con esa máscara Sé quién eres Y lo que has venido a hacer Y puedo ayudar Suéltame Y te invitaré A una copa En un par de días Por el vacío Te invitaré A un centenar Eh... Habla con el decano Martin De muerte ¿Eh? A ver que pone aquí El decano Supremo Campbell Lleva el libro negro Encima en todo momento Tengo que matarlo Vale Uso la placa Apertura Para su Calculación Y parece que se me han Olvidado Los mitones Así que Te agradecería Que me soltaras O que al menos Buscaras algo de leña Este personaje está ocupado ¿Y cómo he suelto Los mitones? Me hacen guardar Porque a ver si le voy a dar Un golpetazo a él Y lo voy a matar O algo No llegas a apreciar La fina artesanía De los adoquines De Danwall Hasta que no puedes Hacer otra cosa Que mirarlos Durante días Y días Ah mira Está aquí Si es que soy retrasado Sienta bien Ponerse derecho Gracias Corvo ¿Cómo sabe mi nombre? Lo que has venido a hacer Esta noche Es de suma importancia Hay que encontrar A Emily Así que mata A Campbell Y date prisa Cuando acabes Registra su cuerpo En busca del diario Su famoso Libro negro Y sal de ahí Campbell se reunirá Con un capitán Cournau Y según mi informador Campbell pretende Envenenarlo Tal vez puedas aprovechar La circunstancia Bueno Aquí no te serviré De nada Así que volveré Por mi cuenta A Houndpits Pub Si veo a Samuel El barquero Le diré que te recoja En el patio trasero Tras la oficina Del decano supremo Que todos los espíritus Te guíen Y que la cabeza De nuestros enemigos Toque el suelo Sin que sufras daño O sea que este tío Es el que quería Que rescatásemos El 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 jefe De los De los De estos ¿No? A ver Elimina el decano Localiza a Emily A ver Pues no sé Cómo lo vamos a hacer Para Mira este soy yo Mira este soy yo Que no me he visto la cara Regual Este soy yo Treinta mil monedas A quien me encuentre Oh Mapa de la zona Mala Estás aquí ¿Dónde estoy? Aquí El uno El uno En la oficina De decano supremo Y el dos El patio trasero Y dónde Está La Usa guiño Para llevar Llevar Altas Como tejado O cornisa Sí, sí, sí Pero tío ¿Dónde está La calle? Es que quiero Ver lo que Lo que nos tenía Que dar El tío Este ¿Cómo se llamaba? Espérate Lo voy a mirar En internet Gente Es que Hasta que no haga eso No me quedo tranquilo A ver Eh Disonored Grief Shop A ver ¿Dónde está esto? Eh Vale No Hay que seguir avanzando Vaya Hostia Le he pegado la pantalla Sin querer Este tío No sé Si tendríamos Que esconderlo Hostia Se la lío La marca del hereje La marca del hereje Hay una forma Descomulgada De cano Incluso El propio De cano supremo Las instrucciones Se encuentran En los libros Que se guardan En el archivo Vamos a intentar Hacer esta misión Con su higilo Pero si llegue a ver El rostro De alguien Así marcado Un antiguo Miembro De nuestra orden Claro En un retiro Pasamos por un pueblo De pescadores Y lo vimos Mendigando ¿Qué crímenes cometió? ¿Quién sabe? La marca está reservada Para un decano O incluso El propio decano Supremo Que viole Nuestros códigos Y eso obligue A expulsarlo De forma permanente No olvides Nunca Las siete censuras Y no tendrás Que preocuparte Fuera Voy a ser El asesino Más letal Me la ha liado 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 Autoguarda Esto cuando ha sido Hostia Es que no quiero Que me pille No sabía Que iba a venir Oye ¿Me puedes dejar salir De aquí? Joder Estaba leyendo En el archivo Sobre la marca Del hereje Parece dolorosa ¿Has visto el ritual? Nunca he visto Usar la marca Del hereje Es algo Que ocurre Muy de vez en cuando Pero si llegué A ver el rostro De alguien así marcado Vale Un antiguo miembro De nuestra orden Claro En un retiro Pasamos por un pueblo De pescadores Y lo vimos Esto que es El capitán Kurno vendrá Esta tarde Con su séquito Ocúbate de que Les permita Pasar por el control Sin incidentes Me gustaría que estuviera De buen humor Cuando me tome una copa Con él En la cámara de reuniones Prepárate también Para defender el control De un ataque interno Si las negociaciones Se tuercen No es que espere Que lo hagan Pero quiero A tus decanos Lito en caso De que Kurno Y su hombre Hagan una reputación De la guardia Ok Uh Bugueadita de juego Al salirme Vale Que crímenes cometió Quien sabe La marca está reservada Para un decano O incluso El propio decano Supremo Que viole nuestros códigos Y eso obligue a expulsarlo De forma permanente Y mía conda gente No olvides nunca Las siete censuras Y no tendrás que preocuparte Por tales cosas Bueno aquí me ve Lo haré hermano Voy a poner aquí Order shall prevail Poco que no me ve Oh Déjame salir de aquí Vale Se pueden seguir Muchos caminos Para cumplir tus misiones Calles principales Callejones Ventanas Tornelas de rata Tejado O por el agua Experimenta Con diferentes formas De alcanzar tu objetiva Dios mío Hombre Lo lógico Vale Lo lógico sería Ir por aquí Por el suelo Warning Outflow Área Por aquí ve yo Esto ¿Dónde estoy yendo? Hostia Que aquí hay una persona ¿Se puede hacer un asesinato Desde aquí? Me pudo robar 100 monedas Oh Nice Vale Yo creo que está El mejor sitio Para ahí En verdad Y ahora ¿Esto dónde va? Esta cadena Está todo vino Mierda Vale No parece que haya nada No son de demonios Estamos la verdad A las perreras A las perreras Hostia pues estoy dentro ya Del patio ¿Y esto dónde va? Calma Vamos a las perreras Vale Esta noche Tienes que estar Concentrado Chico Dicen que hay gente Mala rondando Es un buen chico Qué perros son estos Buen chico Justice He disparado Es que estos no son Dardos buenos Me he equivocado De dardos Tío Fuera Joder Me he equivocado De puñeteros Dardos Tío ¿Y por qué puedo abrir? Cerradura Con combinación Keep out Seek house Deposal Vale Ahí se puede entrar Lo voy a cargar todo Porque estoy seguro Que lo he usado En la jaula A ver Dame lo que tenga ¿Me han hecho un cadáver En serio Para que se lo coma El perro? Oye ¿Dónde está el dardo? ¿Esto qué es? Hound cage Release ¿Qué? Hay alguien aquí Que está haciendo Aquí mira Este sí tiene el pirote Y este no lo tiene Es raro Igual es que algunos Se pierden Ah Pensé que esta no se abre Ah Pero esta sí Se ha escuchado alguien Vale ¿Esto qué es? No usar esta palanca ¿Por qué? Esto es mi importancia Que no hablan estas jaulas Sin mi producción Boraz está enfermo Y es muy temperamental De abrir su jala Podría atacar Y poner en peligro Cualquiera que esté patrullando La perrera Firmado y encargado De saguoso Huarton D E F ¿Cuál es el que está enfermo? ¿Esto qué es? Palanca de apertura De perrera Eh ¿Hola? ¿Quién es el que está enfermo? Ah Este Eh Me da pena hacer esto Pero creo que lo voy a matar Por si acaso Lo siento Sagueso enfermo Boraz ha caído enfermo He ido a buscar algo de medicina Para él Pero mientras tanto No habrá su jaula Es propenso a ataques de violencia Y eso podría poner en peligro A los demás decanos del edificio Firmado y encargado Sagueso huartón Esto es lo de antes Vale ¿Y esto qué abre? Moloso Vale Pues moloso Pero Y este tío ¿Para qué lo he matado yo? O sea ¿Yo para qué He liado todo esto? ¿Para nada? Para sacarlo Y que empiece a morder a la guardia Para eso era ¿Qué hijo de puta? ¿Y ese? ¿Cómo? ¿Dónde salió este tío? Sí que se pierden Gente Algunas Sí que se pierden Algunas Plachas Parece Moneda Porcilla Al hijo del botín He tomado el botín Que hemos reunido Y lo he escondido En la sala del incinerador Está bajo los cadáveres De los abuesos Donde nadie se pondrá A rebuscar Para encontrarlo Repasa tu censura Para Para descubrir El código de la puerta Lengua mentirosa Mirada errante Mente Descarrilada Espero que sea lo bastante Devoto e inteligente Para descubrirlo Ah Y cuidado con las ratas Cada vez hay más Ya que el viejo fin Se le sigue olvidando Incinerar los cuerpos de asabuazo Vale Esto Esto va a ser La La séptima censura Todo esto Debajo de los cadáveres De los sapos Eso A ver Me voy a curar con esto Y me voy a llevar esto A la cámara de reuniones Manzana de Morley No, no Tiene que ser Tu main hall No, no, no Esto no es Esto no es ¿Y aquí? ¿Qué hay? C5 Debajo de los cadáveres De los sapos ¿Dev? ¿Doce? Eh, espérate Mejor no nos habíamos estado Las siete censuras Mirada errante Lengua mentirosa Manos inquietas Tía errante Hambre desenfrenada Carne lasciva Mente descarriada Me da gente más colgada, tío Debajo de los A ver Vamos a volver a leer la nota esa Eh Está bajo los cadáveres De los sapos Repasa Tus censuras Para descubrir El código de la puerta Lengua mentirosa Mirada errante Mente descarriada Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Eso está aquí Mira, 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 mira Espérate Lengua mentirosa Mirada errante ¿No? Bueno, un momento, gente Ahora vuelvo Vale, perdona Uy, otra cosa que ha pillado Que me salió del juego Vale Eh A ver Lengua mentirosa Mirada errante Lengua mentirosa Mirada errante Mente descarriada Lengua mentirosa Mirada errante Lengua mentirosa Mirada errante Lengua mentirosa Mirada errante Dos, uno, siete Ese es el código Dos Uno Mira que sea este Vámonos Vamos que Esta Eh ¿Dónde está mi pistola? Irse Irse Vete Fuera de aquí Vale ¿Y qué es el alijo que hay aquí? No hay nada, ¿no? Hola Sí, sí que hay ¿No puedo llevarme remedios espirituales? Pues me tomo uno Y me lo llevo Ahí Pirotes Bueno, tampoco que hubiese Mucho que coger Pero bueno Continuamos entonces Ok Esto lo hemos lío todo, ¿no? Creo que es el momento de irse Uh Vale Hemos escapado justo, ¿eh, gente? Token else Ojo de Holger Empujar Vale, vale, vale Calma, calma, calma Vale Este era el otro sitio para el que ha podido entrar Uy, la herrera ha sido clave, ¿eh? Para entrar Hay una runa o tal y más Ah, ostras No hemos mirado la runa que hay aquí Madre mía ¿Cómo está esto? Instrucciones de marcado Cámara de reuniones Runa Calma La efectividad de la fuga Nada Ah, no está aquí entonces La insometida del decano suprema Recoger Pues me acabo de llevar un libro Mi chica Campbell, no estoy seguro sobre Cómo actuaba mi predecesora Pero a partir de ahora Si alguna de mis chicas intenta Chantajearte Enviármela de vuelta Al Golden Cat En lugar de tramar algún plan por tu cuenta He tenido que sustituir a tres chicas En otros tantos meses Y como te podré imaginar El negocio de las placeres carnales No está floreciendo En este agujero de mala muerte Asolado por la peste A la que llamáis ciudad Madame Prudence Dardo energético ¿No puedo pillarlo? Moneda ¿Esto qué es? Un reproductor Espérate Vamos a coger primero la runa No puedo llevar más munición Trato decorativo imperial Le tenía de... The White Cliff Una especie de sermo Vale Llamo a la runa Ahora sí podemos mejorarnos La... El guiño Vale Eh... Lo vamos a mejorar Para que Llega más lejos ¿Se puede mejorar más todavía? ¿O no? No Ahora Hombre, no llega tan lejos Pero llega bastante lejos Algo es algo Vamos a ver lo que dice Tana Malditos sean esos necios De Coldridge Por dejar escapar a Corvo A saber qué hará ahora Jairan O el Lord Regente Como pide que lo llamemos ahora Parece tener fe En esos sistemas De seguridad De Sokolov Que ha instalado Por toda la ciudad Pero yo no lo veo Tan claro Al menos Han trasladado A la niña A un lugar seguro Visitarla dos veces por semana Me ha dado muchas oportunidades De examinar las instalaciones Como podría decirse Al menos hay algo bueno O sea que están en unas instalaciones Secuestra a la niña en unas instalaciones Vale ¿Dónde está la siguiente Cámara de reuniones? Visita De marcado Cuando entran aquí Jamás salen Los decanos Siempre encuentran La culpa que buscan Acabéis de ver eso Le he dado sin querer Al clic derecho ¿Dónde se han metido Los decanos? Badean aguas A la altura del pecho Con sus sabuesos O sea que el corazón No da información De la zona en la que estamos Cerca Un hombre acaba de exhalar Su último aliento Sus ojos siguen abiertos Sufrimiento Por todas partes Cuanta corrupción Cuanta hipocresía No me hagas seguir viéndolo Vale, 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 vale Vale Alma ¿Fuera? ¿Fuera? Vale Hemos llevado esto Para que Que bien huido Tío Que bien huido Chaval Es que no sé Si debería ir aquí ¿Se puede pillar? Mapa de la zona Vale Vamos a ver Está El Holger School La sala conmemorativa El salón principal La sala conmemorativa Otra vez El patio trasero Las perreras Que hemos estado La cámara de reunión El archivo Y la sala de interrogatorio Vale ¿Dónde están las perreras? Para que yo me guíe El 6 Sí, pero aquí abajo Hay otras perreras En las 7 ¿Qué es? Cámara de reunión Y a 8 El archivo Vamos a ir al archivo Yo creo que el archivo Es lo más interesante ¿En esta planta ¿Qué hay? En esta planta Está en la sala ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar, gente? ¿Qué acaba de pasar? ¿Este tío ¿Qué le pasa? Espérate Me lo voy a llevar Y lo voy a dejar aquí No puedo llevar más de esto ¿Será aquí? A ver Interrogation room Archive room Y meeting chamber ¿Dónde está la Archive room? Pero no me lo puedo llevar Toma eso Para vosotros Aquí fuera se va Tan es que Podéis de alguna manera Fuerte irrompible La puedo abrir Eh, ¿dónde me escondo? ¿Cuál es la copa Que tengo que venerar? ¿Copa de Kurno O copa de Campbell? La de Campbell Eh, ¿por qué Las copas? Vamos a ver, vamos a ver Aquí hay cuatro decisiones Cambiar el veneno Al lado de Campbell Combinar las dos copas Envenenar a ambos Volcar las copas Pues tendrá que ser este, ¿no? Eh, vamos a hacer Eh, vamos a ver Perdón, vamos a ver ¿Qué hora es? Es 58 Vale, este ha sido Vamos a hacer este Y vamos a hacer un guardado Justo antes de esta decisión Es que vamos a ver Si va a pasar algo Vamos a guardar justamente aquí Porque vamos a ver Si el Campbell Le va a dar su copa Al otro, ¿sabes? Y sería la de Dios Guardamos aquí Vale, ahora Esta de aquí La cambiamos A este sitio Mira, si se te lo marca Se pone como verde ¿Puedo esconderme aquí debajo? Vale Vale Oye, yo espero que Al envenenar a Campbell No se acabe la misión ¿Habrá estado aquí ¿Habrá estado aquí algún sirviente? Veamos Parece que es la equivocada Esa no es Me esconde debajo del escritorio Ah, ya está Y ahora si me acompañas Vendremos a buscaros cuando acabemos Entreteneos entre vosotros Mientras No sé por qué se ha puesto tan desagradable De acuerdo, de acuerdo Una puta muere Y de pronto esto ¿Te apetece vino? Un tinto de tibia Gracias Bueno A lo nuestro A que no te imaginas Lo que sucedió anoche Vale Si, si, si Se está bebiendo la copa correcta Sinceramente No estoy seguro Venga, bebe, bebe Mis hombres Tus decanos Unas cuantas damas de la noche Y quizá más cerveza de la cuenta Una broma con un pollo suelto Y diez minutos más tarde Dale, dale, dale Bebe Casi desearía haber estado Ahí, ahí, ahí Ya está Envenenado Vamos, vamos Bien hecho Ojo El libro negro ¿Qué libro negro? ¿A qué te refieres? Díselo Avísalo Y luego muérete de peste Inútil, incompetente Nunca me caíste bien ¿Tú? No lo llamen No lo llamen Guardias Guardias, venid a mí Vale No puedo salir de aquí Por las profecías ¿Qué has hecho? Lo han envenenado Había un joven de vuestra orden Por aquí antes Un iniciado, quizá Detenedlo Tú no das las órdenes aquí No seas necio Ya estará huyendo ¡Ida por él ya! Voy a presentar un informe completo Para mí, da el informe, Kurnow Y entrega tus armas ¡Idiota! Da un paso más y te destrico ¿Has olvidado dónde estás, capitán? Aquí no tienes poder Espérate, espérate Vamos a volver a guardar Eh, aquí Vamos a hacer un no guardado No, 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 no Ya me la ha liado Se ha ido corriendo, tío Eh Es que lo que Me lo llevo Otra, como corre el tío Calma Ahí está Se está yendo Encima de que lo salvo, ¿sabes? Bueno, pues ya está Eh, todavía no hemos terminado aquí O sea que Ahí Ay, amiguito Te he pasado por imbécil Por aquí Vale Me falta una runa, gente Presiento el fin de una granera Lleamos esto Cuando entran aquí jamás salen Los decanos siempre encuentran la culpa que buscan Has protegido al tío de Calista El capitán Vale, mando un trofeo Bien Lo hemos conseguido Eh ¿Puedo? A ver Me voy a marchar Eh A ver, ¿qué nos falta? Nos falta Tenemos que hacer cosas todavía Antes de irnos de aquí Eh Ya, pero esto tenemos que hacerlo Quiero mirar Quiero mirar un poco toda esta zona Antes que nada Aparte de que me falta una runa ¿Dónde está la runa que me falta? Pirote Bolsa Vale, cosas aquí 100 moneditas, nice La quinta censura Voy a llevarme este cuadro No Eh A Samuel el barquero Lo hemos jugado muy bien, eh Pero me la han liado un poco A ver No No Aquí sí, ¿no? No Ahí está Es que mi rol Quiero que sea El de asesino, tío No voy a dejar vida Por donde pase Por allá Por donde pase Cepillo de los decanos Llevarte el dinero O marcharte Voy a ser el malo Auxilio No ¡Socorro! Dame tú lo que tengas Gracias ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué? Nada Eh, libro Vale, esto es lo de antes Voy a explorar primero Antes que nada todo el mapa ¿Llega ahí arriba? No llega muy lejos Pero aquí había un Había sala de interrogación Hay cosas por aquí Esto Alarma Hacer sonar ¿Te pilló el cierre De emergencia anoche? Seis horas Registramos el lugar De cabo a rabo Sin nada más Que comer Que la bazocia Que damos rápido Vale, calma, calma No nos han visto No nos han visto Diario de revelaciones Número 965 Nombre de Elon Jacobs Información es reconocida Robo de comida de vecino Pena se entregará La mitad de su salario Al vecino durante un mes Eh, adulterio Un año al servicio De la orden Espirar a su vecina Mientras se bañaba Y humillación pública En el cepo Durante dos días Eh, más sentencias Vale, yo lo pongo Para que lo leáis No lo voy a leer todos Ahí está Movimientos de corvo Pues ahí lo están ahí Los movimientos de corvo Va para la antigua costa Eh, hay algo más por aquí Manzana Monadita Sigo sin saber Donde está la tienda Del tío este Me tendría que mirar un vídeo Y tendría que hacer un corte Por lo tanto Es para que veáis Todo, ¿sabes? Lo que os quiero decir Eh Maylothanay Ese también Va a haberlos muerto Eso es lo que ha sido Cálmate Llave de la saga Interrogatorio Vale, 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 vale Bien Llave de la sala Interrogatorio ¿Dónde está la sala Interrogatorio? Interrogación room Sala de interrogatorios Pierra aquí No lo vayan a pillar No puede llegar Amor diciendo este tipo Salud No ¿Y yo para qué quiero Entrar a la sala Interrogatoria Nada más que para eso Interrogación No, aquí hay otra Sala de interrogatorio Bolsa Ah, no, es la misma Los grandes juicios Ahí lo tenéis Dardo anestésico Dardo normal Marca del hereje No sé qué es La marca del hereje Se reserva para aquellos Decanos Que han cometido Actos atroces Contra la orden Pero que no han Infligido códigos Que supondrían Que supondrían su ejecución No se puede establecer Contactos Ni ofrecer ayuda Ni cobijo A cualquiera Que exiba la marca Dicho individuo Será considerado Por siempre Jamás persona Non grata En la abadía Y demás organismos Afiliados En el momento de usarse La marca se aplica En la frente De modo que todos Puedan ver Los pecados del receptor El compuesto químico Actúa de inmediato Y dejará una cicatriz Imburrable en el hereje Para el resto de su vida La sala de interrogatorio De la oficina del decano Están siempre listas Para realizar un ritual De marcado Si surgiera la necesidad Se debe sujetar Al receptor A la silla del interrogatorio E inmovilizarlo Mientras se le aplica la marca La propia marca del hereje Debe guardarse En la misma sala Vale Esto es por si queréis Matar de otra forma Al 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 Decano Supremo A Campbell Pero Nosotros no queremos Matar de otra forma Voy a hacer un corte Y mirar de esta gente El comerciante este Porque Es que siento Que me faltan cosas Por mirar Porque ¿Dónde se miraba El tema de la pista? Todo momento Grif Vale Vamos a hacer un corte Y golpeo en un momento Vale gente Está echando un vistazo Y nos la hemos saltado Efectivamente Em Nos la hemos saltado Y salgo nos ha saltado también Una runa Que no sé dónde está Eso sí que no sé dónde está ¿Dónde se han metido Los decanos? Badean aguas A la altura del pecho Con sus sabuesos A Samuel el barquero Vamos a volver un momento Gente al Atrás Cancela guiño Casi pillo Tío Vale Vamos a volver para atrás Ok Y vamos a Registrar Cerca Un hombre Acaba de exhalar Su último aliento Sus ojos Siguen abiertos Vamos al barrio De la destilería Igual se puede salir También por aquí Están quemando Las ballenas La ruina De Pandisia Ha llegado A la ciudad Se puede pasar O qué Que cojo Que Que acaba de pasar ¿He muerto? ¿Cuándo ha sido El último guarda? Es que No sé No sé ¿Y cómo me cargo esto Con la ballesta? ¿Cómo me puedo Cargar esto Gente? Ah no Pero yo pensé Que era teletransporte Y podía pasar Pero no Parece que no Vale ¿Y cómo puedo pasar? Tenemos que ir por narices A ver Que se recargue la mana Parece que hay que ir Por narices Están peleando Con ratas Tengo que probar Una cosa Ahí está Ahora sí Chill Chill Vale Ahora Para buscar Al tío Este Es por aquí A ver Me imagino Bueno Busca al tío Busca La runa Que nos falta Pero es que Por alguna razón No nos la marca El corazón Oye ¿No hay una manera De ponerse En una mano El corazón Y la otra El teletransporte? Mira Aquí está Esta del tío ¿Quieres ver ¿Quieres ver algo De lo que he encontrado? Te haré un buen precio De verdad A ver Aumento de lentes Permita a Piero Mejorar las lentes De aumento De tu máscara Para mí Y fórmula De Sokolov Hostia Pues espérate Porque igual Esto que hemos hecho Es una decisión El río Lo inundó todo Al ceder el dique Todo un distrito Quedó a oscuras A ver si es que Está aquí dentro Tío Es que entonces No sé dónde está Aquí se elabora Una fuerte bebida La probé una vez Destilada de moluscos De río A juzgar por el sabor Mira esto No hay aquí nada ¿En serio? Es que tío Me falta Vamos a ver Esto se puede mirar aquí ¿Verdad? En alguna parte Objetivo de misión Diario de chantaje Poderes Ay ¿Sabes dónde puede estar? Espérate que igual Igual he dado con la tecla Gente Puede estar en la casa Del médico Puede estar perfectamente En la casa del médico A ver O sea bueno En el despacho Del Galvani Vale ya hace un corto Y nos vemos en un momento Gente Vale gente Estamos aquí Bueno Perdón Es que Al salirme del juego Se pone esto Estamos aquí Me tomo la libertad De venir aquí otra vez Porque la siguiente runa Porque la siguiente runa Está en la siguiente zona Si no aparece ninguna runa aquí Es porque está la siguiente Y efectivamente Está en la siguiente zona Casi me pillan Vale Pues bueno Salimos por la zona esta Y está en el patio trasero Que es que nos faltaba una parte Pensaba que si venía de aquí ¿Ves? El patio trasero Pensaba que si venía de aquí Se acabó la misión Pero no Falta esta parte de aquí A Samuel El barquero Y ahora sacáis esto Sufrimiento Por todas partes Y lo tenéis Fuera Esto que es Pirota y bolsa ¿Ah sí? Bueno Igual sí El maestro Del sigilo Fuera Uf Madre mía ¿Dónde está el Talismán de hueso? Ahí tenemos Aquí otro talismán de hueso Ahora vamos por ahí Ahí está Ahí está Aquí está Vale Vale Ahí sí Ahí sí Ahí está Ahí está No sé Manivela Circular de una puerta De un almacén El misterio De la metafisia Vale ¿Esto dónde va? Vale Humphrey Podrán encargarte De que instalaran Esta válvula En el pequeño depósito De suministro De la zona de carga A los hombres Llevan quejándose De eso De eso Lo que se me antoja Ya como meses Como si hubiera algo de valor Al otro lado de esa puerta Siguen Solucionándome problemas así Y tal vez incluso Llega a ser aprendiz Firmado Sumo artífice Barzolomio ¿Dónde es el sitio ese? Vale Cosas aquí Esto no puedo llevarlo ¿Y esto dónde? ¿Dónde lo tengo que poner? Llave del taller Granada En un primer momento Nos pareció un gran gallego Cuando lo hicimos Con alguna de las ballestas Que han estado usando Los asesinos Para hostigar A nuestras patrullas Los modelos Que hemos encontrado No están tan resultados deficientes Las de los hombres De doubt Tienen mayor precisión Y alcance Juraría que se recargan Más rápido Recomiendo que nos ciñemos Las pistolas y los sables Y tomemos esto Como una lección Sobre cuáles son Nuestros puntos fuertes Atentamente Subtivelle Barzolomio Otra vez Pirote Mirad los pirotes Que hay tío Aquí En pinchado Eh ¿Puede ser aquí? No Aquí no es ¿Dónde se colocará esto tío? Bunk house A ver ¿Dónde ha dicho que se había Acusado esto? Anotaciones Eh En el pequeño depósito De suministros De la zona de carga Bunk house ¿Será eso? Post Verthor He descubierto uno de nuestros hermanos Intentando meter un paquete En los buzones Para que los demás Lo encuentren Creo que pruebo La participación de tu hermana La participación de tu hermana En los actos de brujería Que me comentaste Intenté detenerlo Pero insistió En que ella ardería En que yo ardería Por los crímenes cometidos por ella Si intentaba encubrirlos Deberías advertirla Tal vez podíais subir Los dos de la ciudad Antes de que la pillen Tu amigo y hermano Esta es bastante larga Si son cortas Yo no la leo Windhalo La noche fue maravilloso En este preciso Te estoy imaginando Tu brazo Rodeándome Tu aliento En mi cuello Te mi por nuestra vida Cuando tus compañeros De acá no nos descubrieron Pero demostraste Tener tantos recursos Como de costumbre Y no No me tomaría en serio Tus insultos y amenazas Pues sé que simplemente Intentaba disipar Cualquier sospecha Que hubieran podido tener Sobre nosotros Espero volver a verte pronto Tal vez en un par De noches Cuando vuelvan A darte permiso Darion Edmund Me he enterado De que sabes Donde está Mi Sanctorum No sé que es eso Cuando vuelva a pillarte Rondando por la estatua De Holger Como vuelva a pillarte Rondando por la estatua De Holger Con la esperanza De toparte Y quizás Contratar con alguno De mis invitados Haré que te marquen Como hereje Y te expusen De la ciudad Saludos Decano supremo Campbell El cuarto secreto De Campbell Se oculta Tras una de las estatua De Benjamin Holger Ese ya lo hemos visto El cuarto secreto Estoy buscando Cazas con esta válvula Que la tengo aquí Como Epá 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 Un código Vale Vamos a dejar esto aquí Un momento Uy Que tiro Me ha pegado Que tiro Me ha pegado El retrasado Este tío Tu mortis Me va a hacer Lo mitad de grecedía Que no se considera Ascender Mi nombre Formalmente Tu aprendiz Para poder trabajar Contigo Tiempo completo Gracias I'm free Pirote Tarta Cambio de combinación Mira He vuelto a cambiar La combinación De a caga fuerte El barracón Ahora es Dos de los tres Como tesorero Te corresponde a ti Segurarte de que se mantenga En secreto esta vez No dejes esta carta Por ahí tirada Hablando Procede a dejarla tirada Y hacía yo Cae ese ruido Un perro Literalmente Vale pues Vamos a abrir La caja fuerte ¿Dónde estaba La caja fuerte? Aquí Eh Dos Uy Voy a tener que dar Toda la vuelta Dos Cero Tres Elisit De salud Bolsa Eh 50 monedas De mierda A ver Esto se tiene que poner Alguna parte Puede ser aquí Precisa llave De la puerta Del patio Trasero Hay una ruta O tal Espérate Ruta esto Eh ¿Cómo entro ahí? A B C ¿Y cómo entro ahí? Es que no sé dónde poner Colocar esta llave Y necesito la llave Del pato trasero Ahora De aquí no nos vamos Sin terminar la misión O sea que Este episodio va a ser un poco más largo Os lo aviso Bunk house Bunk house Es que no tengo ni puñetera La verdad De dónde usarlo Ni idea Aquí no es Y es que ¿Dónde es tío? Aquí hemos estado El pequeño El pequeño Vale No puedo llevar más munición No sé dónde usar esto Voy a tener que hacer La mierda esta Creo que puedo Hacer este salto Uy 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 No No puedo hacerlo Es aquí Pero Y si Pero voy a tirar De una piña ¿Verdad? Y la mierda De la olla Tío Y la verdad Soy de momento Ostras Mira Ahí se pone la llave Ahí se pone la llave Ya lo he visto Ya lo he visto Gente Que bueno soy ¿Eh? Ya decía yo Digo Es que si no ¿Cómo entra ahí? ¿Y dónde se conseguirá Ya venir el patio? Tengo una bálgula Repuesto para esta puerta Terminada en el taller Cuando la instalemos Podremos ver Al fin Que se ha estado Cociendo en este Depósito de suministro En este último año Ven a verme Cuando quiera Atentamente Es un mortificio Para hacerlo bien Ah que Ah que se cierra Muy bien Y si entro ¿Cómo salgo de ahí? Abrete Igual Decano Escondite Día 15 Del mes de la madera He logrado llevarme Uno de los talismanes Que estaba destruyendo En el almacén Que estaba destruyendo En el almacén A Destruyéndolo Un objeto tan hermoso Y poderoso Y mi hermano No tiene ni idea Aunque jamás me encontrarán Nadie viene nunca por aquí Puedo Tapiar la puerta Y jamás me encontrarán Es todo mío No Ahora es mío Por cierto A ver que tenemos Plazos fuertes Afinidad a la piste Ah se que se puede entrar Por aquí también Vaya Eh Lo de las esferas Salud Bolsa con dinero Ok Vale ¿Y dónde consigo la llave del patio? De esto tío Hay algo aquí no A ver Tiene que haber por aquí Una llave del patio ¿Te imagináis que no estoy grabando? ¿Cuánto íbamos de episodio? Es que se va a estar un poco largo Lo sé Pero Quería terminar Quiero terminar esta zona Antes de De dejar el episodio Antes de dejar el episodio Bunkhouse Workshop Ah esto Es que esto no va a ningún sitio Esto viene del otro lado Eso viene Es que nosotros vamos a entrar por aquí Pero eso viene del otro lado Eso no es interesante Ahí no hay nada Lo hemos cogido todo Sí Quería ver una cosa guapísima Esa Esa cosa Nos vamos No sé a quién para decirlo Pero los hombres de Feno Deberían vivir con tanto lujo ¿Nos vamos? Sí Volvemos Muy bien Vamos Ahí está ¿Lo hemos pillado? Se me olvida coger uno de los amuletos Tío Se me ha olvidado coger el A Mira que Os he dicho que había un amuleto Que no lo hemos cogido En esta zona En la última Tío Qué cagada Vale Cero de civil eliminado Esto está bien Cero de armas disparadas 62 enemigos eliminados Cagloval elevado Ha aduñado a Doña Andrajo Ha infectado a la banda de Bottle Street Ha rescatado a Griff Ha salvado al Capitán Kurno Y ha envenenado al Decano Supremo Campbell Bastante bien Menos que me he saltado uno de los zalimanes Pero bueno Habloc y Lord Pendleton Están en el patio Supongo que querrán felicitarte Vale, vale Ah, mira Aquí está la chica Que le tenemos que informar De que su tío está vivo Tenemos buenas noticias El Decano Supremo Campbell Ha sido expulsado de su cargo Y el aliado a las conspiradoras El Decano Martin Ha sido liberado Bueno El Decano Supremo Campbell No ha sido expulsado Ha sido muerto Ajá ¿Qué es? ¿100 monedas? Vale Y luego hemos completado Todos los objetivos Me gusta ¿Qué iba a mirar? Conoce a los conspiradores Bueno, ya los conocimos En el anterior Bueno, dice que los conozca En plan de que los conozca Más a fondo, ¿no? Pero ya los Conocerlos lo hemos conocido ¿Cuántas runas tenemos? Dos runas Ataque voraz No sé si Mejora la regeneración de salud Aumenta la velocidad De movimiento no letal A ver Hace copio de adrenalina Para desencadenar Cucinas brutales Cuerpo a cuerpo Los enemigos de los primeros Que no te vean Se convierten en ceniza Al morir Esto lo necesitamos 100% Porque así no No creamos a la rata Y vamos a dejar aquí El episodio Por supuesto Yo voy a continuar grabándolo Pero ustedes No hay que esperar a la mañana Bueno gente Espero que haya gustado El episodio de hoy Y nos vemos mañana En el episodio número 5 Hasta la próxima gente Chao, chao Chau Chau Chau